Esta tarde nos sentimos muy distinguidos en recibir a Fundación Quiera para reconocer a las niñas, niños y jóvenes ganadores del concurso por nuestros derechos, que pertenecen a la red de instituciones fortalecidas por Quiera. Antes de comenzar nuestra ceremonia de premiación, queremos agradecer la presencia de las siguientes personas. De Janina Fursaizer, de Becker, presidenta de Fundación Quiera. La recibimos con un aplauso, por favor. También nos acompaña Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Gracias, Daniel. También nos acompaña Juan Carlos Jiménez, director general de la Asociación de Bancos de México. Está con nosotros también Alicia Máquizac, consejera de Fundación Quiera. También nos acompaña Carmela Pírez Carbó, directora general de Fundación Quiera. Y agradecemos de manera muy especial a nuestros anfitriones, a Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. De José Oriol Boschpar, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. También nos acompaña Rosa Crespo Casas, directora de Factor Humano. Y está con nosotros también Gerardo Aparicio Yacotú, director de Cultura Financiera del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a dar inicio a nuestra ceremonia y primeramente tenemos las palabras de Marcos Martínez Gavica, quien nos va a compartir un mensaje en esta tarde. Adelante Marcos, por favor. Gracias, Beto. Muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, a la Bolsa Mexicana de Valores. Es un gustazo tener en nuestra casa, que también es su casa, a Dani Becker, el presidente de los banqueros, un buen amigo, un buen colega y un gran presidente de los banqueros, a Janina Becker, también buena amiga desde hace muchos años y qué orgullo que estés aquí en este lugar. Bueno, tenemos a la plana mayor de la ABM y de la Fundación Quiera. Tenemos a varios miembros del Consejo de Dirección de la Bolsa Mexicana y, por supuesto, a la gente de la Fundación Quiera. Bienvenidos todos ustedes. Niños elegantes. ¿Por qué trajeron corbatas y a nosotros nos la quitaron? Pero se ven muy bien, ¿eh? Felicidades. Y sus papás. Bienvenidos los papás de las niñas y los niños. Esta para la Bolsa es un evento importantísimo y debo decirles que para Alicia, mi esposa, y para mí es un motivo de mucho gusto porque somos parte de Quiera desde su inicio y nos hace sentirnos muy bien de estar aquí con ustedes después de tantos años. Son 30 años más o menos los que hemos pasado juntos. Y, bueno, pues Alicia dos veces ha sido la presidenta y no ha dejado de pertenecer aquí en sus actividades, lo cual nos da un sentimiento muy especial que pueda ser yo el que dé estas palabras en esta ocasión. Y quiero felicitar a la Fundación Quiera porque esta estupenda idea de apoyar y permitir que estas actividades a las fundaciones, apoyar a las fundaciones para que los niños desarrollen otras capacidades que son importantísimas para su futuro, para su formación integral, es una idea estupenda. Y ese es este concurso de Quiera. Las cuestiones como la pintura, la música, el arte, sin duda son claves para el desarrollo integral de cualquier persona y de que estos niños y los niños de las fundaciones a las que apoya Quiera puedan tener contacto con ello, es realmente una estupenda idea. Felicidades, que se hayan, y unas felicidades. El tema, además el tema es importantísimo, el tema de los derechos de todo mundo, pero especialmente en esta ocasión de las niñas, de los niños, de los adolescentes, es de la mayor relevancia porque está creando conciencia en nuestra sociedad, una sociedad en la que las personas, además de tener obligaciones, tenemos derechos y a veces no son reconocidos o conocidos. Entonces, que nuestros niños entiendan que tienen derechos y que deben de poder disfrutarlos es algo, pues, importantísimo en la sociedad actual. ¿Qué te digo, Yanina? Señora Pires, felicidades, qué buena idea este año. Los concursantes han sabido plasmarlo, lo han visto y los que no lo han visto lo verán afuera, con dibujos y pinturas los derechos que todos ustedes tienen derecho a disfrutar y están muy bien expresados. En especial, me es muy grato felicitar a ustedes los aquí presentes, los finalistas y desde luego los que están siendo premiados. Qué bueno que además de reconocer que tienen derechos, lo hayan podido hacer también y lo han podido expresar de la manera en que lo hicieron. Muchas felicidades, niños. Hay realidades que dificultan que las personas puedan ejercer este derecho de una forma natural o de hecho, detenerlos y son muy variadas. Son, pues, la pobreza extrema o los problemas de las familias o incluso la falta de recursos del gobierno para poder darle ese derecho a todas las personas. Y sin embargo, afortunadamente existen personas e instituciones las que se dedican a apoyar, las que en forma filantrópica subsidian o complementan el que las personas puedan tener y especialmente ustedes, niñas, niños y adolescentes, ese derecho a tener sus propios derechos. En ese sentido, en la Bolsa Mexicana de Valores hemos visto como una buena parte de las empresas que forman parte de la Bolsa, las empresas públicas, han tomado una gran conciencia, de hecho, y de alguna forma han apoyado a este tipo de iniciativas. Y dentro de ellas, pues, evidentemente la Fundación Quiera hace un papel fundamental. Y no me voy a extender mucho, tengo más hojas, pero lo voy a hacer un poco más reducido, porque lo que les quiero decir es que la Fundación Quiera ha escogido muy bien este tipo de actividades, ha escogido a las principales instituciones del país, las que se dedican realmente a cuidar a los niños en situación de calle, a apoyarlos y a darles una formación integral como lo estamos viendo. Y que esta es una labor muy bien hecha por la Fundación. Y que la Fundación, es decir, una idea que surgió de la Unión de Bancos de México hace, como mencionamos, algo más de 30 años, o por ahí de más o menos 30 años. Y escogió esto como su labor de responsabilidad social. Quiera y representa para la Unión de Bancos de México, ya Dani seguramente nos hablar un poco más de ello. Representa lo que la banca hace, lo que los bancos quieren hacer en su conjunto, apoyando a los niños de nuestro país. Esto lo hace más allá de lo que hace cada banco en lo particular y por eso yo creo que debemos hacer un reconocimiento muy, muy amplio a la Unión de Bancos de México, a los bancos que la patrocinan y a Quiera por la buena labor que está haciendo. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a los bancos de México. Muchas gracias a la Quiera. Muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos. No sé quién siga, no soy el maestro de ceremonias, pero yo, ¿tú dices? Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcos, por tus palabras y ahora le pedimos, por favor, a Daniel Becker, que nos dirige un mensaje y que nos acompañe aquí al escenario. Adelante, dale, por favor. Muy buenas tardes. Antes que nada, primero quiero agradecer a Janina, que me dijo que no tenía que decir unas palabras, me acabo de enterar que sí iba a hablar, pero bueno, algo sacaremos. Bueno, quisiera, antes que nada, por supuesto, agradecer a Janina, mi esposa, a Alicia, a Carmela, a Oriol, Gerardo. Yo a lo mejor rápidamente, para no leer lo que no había leído, gracias a Carmela por dármelo ahorita. Siempre sale muy bien, con tanta improvisación. Juan Carlos, saludé a todos los que nos acompañan, a los niños ganadores. Antes que nada, Marcos, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, del grupo Bolsa Mexicana. Marcos, no solo eres mi amigo, ha sido mi mentor y mi maestro, y creo que parte de la responsabilidad que hoy tengo es porque he seguido tus pasos, lo cual agradezco y aprecio mucho. Sé que Alicia has hecho una labor extraordinaria y sé que eres una verdadera creyente de lo que hace Quiera. Hemos tenido muchas pláticas de la importancia de Quiera y diferentes alternativas. Por cierto, hoy que tuvimos comité de asociados, hicimos una campaña extraordinaria para que todos estos niños puedan seguir recibiendo becas y que podamos seguir haciendo nuestra labor, que Carmela, con su quehacer de todos los días en una época difícil, en un momento de pandemia, la banca fue lo suficientemente generosa, la mayoría de los bancos, Marcos, participaron. Y creo que es un legado del que tú y Alicia se deben de sentir muy, muy orgullosos. Digo con mucha satisfacción que la mayoría de los bancos hizo una aportación extraordinaria para no perder de vista. Y una cosa que nos hemos dedicado y que hemos intentado hacer en esta administración y sé que mis antecesores, tú Marcos, por supuesto, fuiste un eje muy importante. La banca es un bien social. Indiscutiblemente la banca representa un bien social para todos los países. Y en México creo que no debemos de perder eso de vista. Tenía la oportunidad de platicar con unos legisladores la semana pasada y, por supuesto, siempre hay comentarios distintos de cómo nos perciben y cuál es nuestra función. Y yo les decía, imagínense ustedes un día sin bancos. ¿Qué pasaría si uno hubiera un día con bancos? ¿Qué pasaría si un día no tendríamos la posibilidad de ejecutar nuestras transacciones? Y creo que en ese sentido, cuando entendemos la importancia de tener 50 instituciones, bueno, ya 49 desafortunadamente, 49 instituciones haciendo una función todos los días para ayudar a la sociedad desde nuestra trinchera para poder generar mayores oportunidades para los mexicanos, para los jóvenes que se incorporan a la actividad productiva de nuestro país, se vuelve fundamental. Y si además incorporamos esta labor altruista, esta labor social. Yo creo que había los niños muy elegantes, más elegantes que Marcos y que un servidor. Déjenme platicarles niños que yo lo que hago casi todas las tardes cuando estoy en mi oficina hago dibujos. Esto no es anecdótico. Tengo mi libro de mandalas y no dibujo tan bonito como ustedes, pero esa es la forma en la que yo me puedo expresar y es una forma de verdaderamente poder concentrarme para seguir haciendo una labor. Marcos, tú sabes la responsabilidad que es representar a este gremio y además llevar una institución. Y cuando veo, y además otra cosa que me sorprende y que veo con mucho agrado, es ver la responsabilidad con la que yo veía tanto a Janina como a Carmela, revisando los dibujos de ustedes niños. Y me imagino Alicia que tú también eres parte fundamental de esa responsabilidad y ese compromiso que van adquiriendo cada una de las personas que pasan por esta noble causa. Y cuando me decía Janina, no puedo salir hoy porque tengo que revisar dibujos y luego no solo voy a que revisar dibujos, yo también revisé los dibujos que ustedes hicieron, chavos, y la verdad los quiero felicitar. No me resta nada para no extenderme que agradecer a Marcos y a su equipo, Oriol, que nos hayan abierto las puertas de su casa. Felicitar a Carmela. A Janina y Alicia que han sido unas mujeres incansables para que quiera sea el brazo social de la Oción de Bancos de México y ratificarles que siempre tendrán el compromiso, por lo menos de los que estamos ahora, y seguramente dejaremos sembrada la semilla para que los que vengan adelante sigan viendo en quiera una parte de nuestra responsabilidad social como un bien público. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, por el mensaje que nos dejas en esta tarde. Y continuando con nuestro programa, a continuación tenemos las palabras que nos dirigirá Janina Fulsaizer de Becker. Adelante, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para la Fundación Quiera, ya que después de que en el 2020 tuvimos que cambiar a un formato virtual, hoy podemos regresar a este hermoso recinto gracias a nuestros queridos amigos del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, quienes desde hace cuatro años son aliados estratégicos en nuestro ya tradicional concurso de dibujo y pintura, que en este 2021 se llama Por Mis Derechos. Saludo a nuestros anfitriones, Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, y Gerardo Aparicio, director del Museo de la Bolsa Mexicana de Valores, MUVO. Muchas gracias a todos por su apoyo y por ser parte tan importante para llevar a cabo este evento. Saludo también a mi esposo, a Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, y a Juan Carlos Jiménez, director general de la Asociación de Bancos de México, quienes siempre nos dan todo su respaldo para llevar a cabo la labor de la Fundación. Doy la bienvenida de manera muy especial a todos los niños y niñas y jóvenes finalistas, así como colaboradores y responsables de las instituciones fortalecidas por QUIERA, IFQs, que hoy nos acompañan. Es gracias a ustedes que hoy estamos aquí, en un evento que busca reconocer su enorme talento, dedicación y esfuerzo. Muchas gracias por hacerlo posible. No quiero dejar pasar este momento para agradecer, sobre todo, y reconocer a Alicia Makisak. Una mujer, una gran mujer, ejemplo de trabajo y compromiso con las causas sociales, y parte fundamental de Fundación QUIERA, colaborando en diferentes... No, no, eso no es... colaborando donde ha participado desde sus inicios, como parte de los cimientos que han dado forma a la Fundación. En distintos comités de trabajo a lo largo de los años, en distintos comités y como presidenta de la Fundación en dos periodos. Y actualmente como una de las consejueras más solidarias. Muchas gracias, Alicia. Para mí es un honor reconocer la enorme labor que ha realizado durante estos años en la vida de miles de niños y jóvenes de nuestro país. En Fundación QUIERA, con el apoyo incondicional de la ABM, llevamos 28 años de camino interrumpido, de camino interrumpido con un compromiso muy claro, fortalecer vidas para transformar las historias de miles de niños y jóvenes en situación o riesgo de calle, buscando su desarrollo integral a través del fortalecimiento de las instituciones, de la sociedad civil que los atiende directamente. Al día de hoy, hemos tocado la vida de 361.724 niños y jóvenes y colaboradores de 122 instituciones. Y tenemos el firme compromiso de continuar haciéndolo para reducir las brechas de desigualdad que enfrenta la niñez y juventud en riesgo de calle. Y que todos tengan las mismas oportunidades a lo largo de su vida. Para Fundación QUIERA, el concurso de dibujo y pintura es un espacio muy valioso, ya que no solo nos permite disfrutar del gran talento de los participantes, sino que es a través del arte que podemos escuchar al artista, que está detrás de esta creación, que disfrutamos con la mirada y sentimos con el corazón. La imaginación de los niños y jóvenes no tiene límites. Como adultos, parte de nuestra responsabilidad es fomentarla, cuidarla y estimularla. Es por eso que invito a todos los niños que sigamos, que nunca dejen de imaginar y crear, ya que estos son elementos muy importantes si queremos alcanzar con éxito el desarrollo integral de nuestras infancias y juventudes. Tuve el honor de participar en el jurado calificador de este concurso. Y puedo decir que cada una de las obras nos permitió entabar un diálogo directo con su creador, escuchar sus ideas, sus anhelos, sus deseos y hasta sus inquietudes y temores. Descubrimos nuevos mundos y reimaginamos otros conocidos. Aprendimos con diferentes perspectivas e interpretaciones. Cada dibujo y pintura es una invitación a que empaticemos y comprendemos de mejor manera al otro. Que nos reflejemos en él y nos respetemos, sin importar qué tan distintos podemos ser. Orgullosamente puedo decir que el tema de esta edición enfocado en los derechos de los niños fue un gran éxito. Lo digo así, ya que en las obras pudimos ver reflejados varios de ellos, como el derecho a la identidad, a la igualdad, a no ser discriminado, o el derecho al medio ambiente sano y propicio para el desarrollo. Pero sobre todo, observamos una gran sensibilidad en los artistas, no sólo por los derechos propios, sino también escuchamos una voz fuerte y clara en que los niños y jóvenes reconocen y defienden esos mismos derechos en el otro, en su igual. Quiero aprovechar este espacio para agradecer el esfuerzo, tiempo y trabajo que dedicaron todo y cada uno de los miembros del jurado en este año. A la reconocida fotógrafa Lara Morris, que es ya una aliada muy importante para nosotros. A Ana Saldaña y Marcela Orbañanos, consejeras de la Fundación Quiera. A Isadora Silva, de nuestra Fundación Educación Solidaria en las Californias. Y a Gerardo Aparicio, del Museo, gracias por su compromiso. Ya casi termino. En el concurso de dibujo y pintura 2021, recibimos un total de 612 obras de 42 de nuestras instituciones, provenientes de 16 estados de la República Mexicana. Un nuevo récord que estamos felices de haber logrado. Todas las obras se dividieron en tres categorías y las edades de los participantes entre los 6 y los 20 años. Después de tres fases de evaluación que conformamos en el concurso, el jurado calificador seleccionó 32 finalistas, incluidas los tres ganadores de cada categoría y que de hoy podemos ver escribidas aquí. Mi más grande reconocimiento a todos los participantes y especialmente a los finalistas y ganadores, que algunos de ellos nos acompañan en este momento. Muchas gracias por compartir su talento con nosotros, por transmitirnos tantas emociones y por permitirnos ser partícipes de esa voz vibrante que conoce y reconoce sus derechos. Ustedes representan a los cientos de niños y jóvenes que participaron en el concurso. Y para todos los que estamos reunidos hoy, es un gran honor que nos acompañen. Es por eso que les pido, por favor, todos demos un fuerte aplauso a los talentosos artistas que hicieron posible esto. Agradezco de forma muy personal a todo el equipo operativo de la Fundación Quiera, por el gran compromiso y entusiasmo puesto en el concurso. Y por supuesto, a todos los colaboradores del Grupo Bolsa Mexicana de Valores que estuvieron involucrados. No me queda más que invitarlos a disfrutar de esta exposición y que veamos las obras con una mirada llena de imaginación. Que cada obra nos permita reconocer en el otro sus derechos, esos que también son nuestros, pero sobre todo a que escuchemos a nuestros niños y jóvenes y aprendamos de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a Janina por estas palabras que nos dijo esta tarde. Y para continuar, tenemos y pedimos la presencia de Lara Morris, miembro del jurado calificador del concurso de dibujo y pintura 2021, quien nos va a compartir unas palabras y especialmente a los niños y jóvenes finalistas y ganadores de este concurso. Y antes voy a leer de manera muy general y de manera muy rápida la semblanza de Lara Morris. Ella es una artista visual, fotógrafa y diseñadora gráfica mexicana con formación internacional en las distintas técnicas de la fotografía, lo que pone de manifiesto en su destreza en el manejo de la técnica, la composición y el colorido. Es experta en impresión digital y Lara se especializa y está certificada en retoque y manipulación digital. A lo largo de su carrera ha participado en más de una veintena de exposiciones individuales y colectivas desde el año 1997 y cuenta con más de 20 años de experiencia impartiendo clases en distintas instituciones educativas del país. Actualmente forma parte del equipo de Nómadas Arte, en donde imparte cursos de fotografía y arte. En su paso por la fotografía análoga hacia lo digital, Lara se ha interesado por el cuerpo humano, enfocando su trabajo en el retrato. Adelante Lara, por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esa presentación. Agradezco infinitamente que me hayan invitado a participar como jurado calificador de este concurso de pintura y dibujo. La verdad fue una experiencia súper enriquecedora. Llegaron 612 dibujos de los cuales todos y cada uno tenían un mensaje que dar. Todos. O sea, a lo mejor algunos tenían un poquito más trabajo que otros, pero una vez que empiezas a ver estos dibujos y empiezas a entender los sentimientos que quieren transmitir los niños al hacer estos dibujos, te quedas clavado y no puedes dejar de verlos. La verdad sería increíble que todos como público pudiéramos ver el trabajo que hicieron estos niños para participar en este concurso. Gerardo me dijo hace rato que ya están en la página, a ver si luego nos dices, para que puedan ver todo el trabajo de todos los niños, que fue maravilloso. Felicito enormemente a los ganadores. Nos costó mucho trabajo encontrar a los ganadores porque casi había sombrerazos a la hora de calificarlos. Los dibujos, no sabíamos cuál podía ganar porque todos eran tan fuertes, tan comunicativos. Con ese sentimiento de transmisión, con ese toque único de cada artista que tenía algo que transmitir. Niños, muchas felicidades a los que están aquí presentes. También, bueno, a los que no nos pudieron acompañar. Muchas felicitaciones. Yo los invito a que sigan participando en eventos de arte. Sigan creando. Es una gran forma de transmitir sentimientos, emociones. A veces a través del arte podemos encontrar una forma de expresar cosas que probablemente no podemos llegar a verbalizar. Entonces, los invito a que sigan creando, a que sigan dibujando, a que sigan pintando. Hay unos grandes artistas adentro de ustedes. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han compartido sus palabras. A todos ustedes un aplauso. Los compartimos, por favor. Esta es la séptima edición del concurso de dibujo y pintura organizado por Fundación Quiera y por cuarto año consecutivo que lo realiza en alianza con el Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Esta edición, que lleva por nombre Por Nuestros Derechos, tiene como objetivo que las niñas, niños y jóvenes expresen a través del dibujo y la pintura algunos de sus derechos. Toda niña y niño tiene derecho a sobrevivir y prosperar, a recibir una educación, a no ser objeto de violencia y abusos, a participar y a ser escuchado. Se trata de derechos humanos innatos, tal y inaniables como los de los adultos. Por ello, es que tenemos este extraordinario espacio de Fundación Quiera que ha desarrollado, para que cada uno de ellos se exprese libremente y devuelva a su imaginación. Ahora daremos inicio a nuestra ceremonia de premiación reconociendo a algunos de los 23 finalistas que nos acompañan en esta tarde. Cabe mencionar que de las 612 obras recibidas durante el concurso, fueron evaluadas en tres fases por parte del jurado calificador, quienes a través de un sistema de diferentes fases y puntajes designaron a los 32 finalistas, incluidos los nueve ganadores del concurso. Para entregarles su diploma y premio a estos niños y jóvenes artistas, nos acompañarán aquí en el escenario autoridades de Fundación Quiera, así que les pido por favor que vayamos ocupando nuestros espacios aquí en el escenario. Y vamos a comenzar reconociendo la participación en el concurso de dibujo y pintura 2021 a Jorge Gael Díaz, de Mensajeros de la Paz. Damos un aplauso por favor. A Luis Dilan Barrios y Francisco Román Ríos, de El Pobrecillo de Asís, también. Todos ellos dos, ellos tres nos acompañan en este evento, así es que muchas felicidades por haber participado en este concurso. Y vamos a dar una mención especial a los finalistas del concurso de dibujo y pintura 2021. Steven Colling, María Cruz y Eitan Ledesma, del Centro Comunitario Santa Fe. Un aplauso por favor. Karali Pedrás, del Club de Niños y Niñas de Nuevo León. Isaac Palomares, de Fundación Doctor José María Álvarez. Jonathan de la Rosa, de Ciudad de los Niños. Fernanda Guzmán, Valeria Portilla y Diana Vivanco, de Reintegra. También nuestro reconocimiento para Ana Illaretsi, de Hogares Providencia. A Erick Yair Matías, del Pobrecillo de Asís. También esta tarde, con un aplauso, reconocemos a Citlari Mancera, de Etnica. También nos acompaña a Mariani Sánchez, de Fundación Santa María del Tepeyac. Juan Silva, de Villa Infantil, Irapuato. Franklin Antunes y César Rivera, de Hipoderac. También un aplauso. Noel Orlando, de Fai Sonora. También lo reconocemos con un aplauso. Al igual que Dilan Sánchez y Emanuel León, de Mese Vasco, de Quiroga. Zafiro Rodríguez, de Coden, y también un aplauso. Efraín Cruz y Hugo Escudero, de Proyecto de Vida. A todos ustedes, un fuerte aplauso y nuestro reconocimiento por haber participado en este concurso. Y ahora sí, vamos a dar inicio justamente a la premiación de los ganadores del tercero, segundo y primer lugar de cada categoría. Para entregarles su diploma y premio a estos niños y jóvenes artistas, nos acompañarán aquí en el escenario, como mencionaba, autoridades de Fundación Quiera y de la Asociación de Bancos de México. Si nos acompañan, por favor, adelante. Adelante, por favor, también del equipo. Vamos a iniciar con la categoría de seis a nueve años. El tercer lugar no está presente. Nos acompaña nuestro reconocimiento para Grecia Márquez, con su obra Los Sueños del Sapo, del Centro Comunitario Santa Fe. El segundo lugar nos acompaña, es para Ramsés Camarena, con su obra Los Derechos en el Mundo de Mensajeros de la Paz. Adelante, por favor, Ramsés, si estás por acá. Ramsés, por acá, acompáñanos, por favor. Démosle un aplauso para animarlo, por favor. Felicidades, Ramsés. Un aplauso para que se anime a pasar. Y Ramsés, aquí del centro, si nos acompañas, lo podemos acompañar aquí al centro para que le puedan tomar fotografía. Por favor. Mira, de este lado, Ramsés, aquí quédate con nosotros, porque ahorita con los siguientes ganadores te vamos a tomar una foto. Mira, aquí quédate. Y el primer lugar, de la categoría de seis a nueve años, es para Jubal Requena, con su obra Expresar es mi identidad, de hogares Providencia. Un aplauso para ellos dos, por favor. Y seguimos con la categoría de diez a catorce años. Sofía Martínez, con su obra Verdes Saltarines, de promotora de apoyo a la juventud. No está presente, pero le damos aquí un saludo y un aplauso también. El segundo lugar es para Evelyn, con su obra Sueños, de la Fundación Cansa Alianza México. Adelante, por favor, Evelyn. Muchas felicidades, Evelyn. Y el primer lugar, de esta categoría de diez a catorce años, Álgen Monroy, con su obra Los Sueños del Sapo, de Centro Comunitario Santa Fe. Adelante, Ángel, por favor. Un aplauso para ellos dos. Y para concluir, tenemos la categoría de quince a veinte años. Nicole García, el tercer lugar, con su obra Acepto mi identidad, de Fai Sonora. Ella no puede estar esta tarde con nosotros, pero también le enviamos un aplauso. El segundo lugar es para Yarmín, con su obra Color, de Casa Alianza México. Adelante, por favor, Yarmín. Yarmín. Y el primer lugar, de esta categoría de quince a veinte años, es para Gala Ortega, con su obra Soñaron, que eran sapos, de reintegra. Gala, nos acompañas, por favor. Gracias. Un aplauso para ellas, las dos ganadoras. Y un gran aplauso para todos los ganadores, pues les compartimos con ustedes ellos. Muchas felicidades a todos los ganadores. Les deseamos que sigan cultivando su gusto por el dibujo y la pintura, y que este sea solo el primero de muchos éxitos. A continuación, y con esto estaríamos concluyendo esta ceremonia de premiación, ahora los invitamos a pasar al balcón del piso de remates, de aquí de la Bolsa Mexicana de Dolores, donde lleváramos a cabo el tradicional campanazo, para festejar justamente a los ganadores, y a todos los participantes de este concurso de dibujo. Gracias.